¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa cargadísimo de información. Vamos a hablar de la desnutrición crónica infantil que, si bien es cierto, se ha reducido en nuestro país en los últimos años. Queda todavía mucho camino por recorrer para erradicarla por completo. Por suerte, tenemos los recursos para hacerlo. Y nosotros complementaremos esos recursos con la información que ustedes necesitan para completar esta tarea. Vamos a empezar el programa de hoy con la intervención del doctor Mario Tavera, que, como ustedes saben, es pediatra, experto en nutrición infantil. ¡Atención a lo que él nos tiene que contar! La desnutrición crónica es el insuficiente crecimiento de un niño de acuerdo a su potencial que trae a la vida. Es decir, por diversas circunstancias, especialmente por dos razones. Una es por una mala alimentación. O, por otro lado, porque el niño se enferma frecuentemente, en lugar de crecer de acuerdo al potencial que ha traído, crece menos. Podríamos hablar que las consecuencias son tres. Una consecuencia de la desnutrición es que el niño tiene menos posibilidades de desarrollo en las inteligencias múltiples que normalmente el ser humano desarrolla. La segunda consecuencia es que un niño que tiene desnutrición crónica también tiene un efecto sobre la inmunidad. O sea, tiene una inmunidad o capacidad de defenderse frente, por ejemplo, a los microbios, menor. Y eso hace que el niño tienda a enfermarse más. Y, finalmente, también va a tener un efecto sobre la capacidad laboral. Porque al crecer menos nuestro cuerpo, al tener menos talla, vamos a tener menos fuerza para el trabajo. La prevención de la desnutrición crónica empieza desde el momento en que el niño es gestado en el útero materno. Desde el embarazo de ese niño. Y lo primero es que la madre acude a sus controles prenatales, tener una buena alimentación balanceada y nutritiva, y consumir sus vitaminas y minerales necesarios durante el embarazo. Especialmente el hierro y el ácido fólico que se da en programas públicos, a través de los establecimientos de salud. La promoción y protección de la lactancia materna es una excelente medida. Niño que toma lactancia materna los primeros seis meses y continúa después, es un niño que no va a tener problemas nutricionales. Ya lo saben, los 36 primeros meses son clave para erradicar la desnutrición infantil. No saben quién está en la cocina el día de hoy. Un amigo de este programa y protagonista de la primera temporada de Cocina con Causa, el cocinero François Robles. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, emocionado de volver al ruedo a las cocinas. Me imagino. De ser cocina rica sobre todo. Estás súper guapo, además. Gracias, gracias. Si te has cambiado un poco de look, ¿no? Un poco. Un poquito. Un poco, nos hemos puesto en forma. Está bien, está bien. Para estar bien siempre, ¿no? Claro que sí. Hoy día tenemos un reto bien grande para ti. Yo sé que tú eres experto en pescados y mariscos. Sí. Y que también dominas bastante la cocina del norte, ¿no es cierto? Exacto. Porque tú eres norteño. Del norte chico. Yo soy limeño, mis padres del norte chico. Pero hago mucha cocina norteña, pescados y mariscos, cocina de casa sobre todo. De hecho, eso se trata un poco del programa, ¿no? De enriquecer los platos tradicionales de la casa, lo que estamos acostumbrados a comer todos. Tú te hiciste famoso por tu bonito chancay. El bonito chancay. ¿Es cierto? ¿Dónde se te ocurrió eso, eh? Bueno, las hamburguesas de bonitos siempre las he comido por lo general. Y me pareció que era un superproducto que se podía usar. Era muy versátil, era económico, estaba en temporada. Y sobre todo que tenía un alto valor nutritivo, ¿no? Y quisimos enfocarlo a los niños que están con esta idea de las hamburguesas, de las marcas ya tradicionales. Pero llevarlas a un tema mucho más nutritivo, una hamburguesa muy sabrosa y bonito, espectacular. En vez de las papas fritas, las reemplazamos por plátanos, por ahí hechas a la plancha. En vez del ketchup tradicional, usamos la cocona, que es un fruto. La reducimos, un poquito de azúcar, unos complementos más y nos salió una salsa, ¿no? Y la acompañamos con una reducción de las pieles y de la parte negra del pescado donde está el omega 3. La reducimos e hicimos una salsa potenciada, sabrosa, que obviamente este plato lo realzó contundentemente, ¿no? Claro, super power. Sí, power. Sobre todo es eso, hacer una cocina que conoces, una cocina del día a día, pero que sea power. Exacto. Power en todo. Y a propósito de día a día, ¿tú tienes idea de cuál es el plato preferido de los peruanos? Hay muchos, hay muchos platos. Uno de los preferidos, para mí, yo tengo dos. La causa. Bueno, yo soy fan de la causa, es mi favorito. Bueno, tengo tres. Causa, ceviche y un arroz con pollo con papa de la huancaína. Sí, pero ¿qué te parece si vemos qué nos cuenta la gente acerca de su plato favorito? Vamos a escucharlos entonces. Sí, genial. Dale. Mi comida favorita es el arroz con pollo. Plante. Tallarín verde. El ceviche. El arroz con pollo. El tallarín con crema. El ají de gallina y el arroz con pollo. Lasaña, ají de gallina y puré. Ay, llenomé. Tallarín es una chaufa. Arroz con pollo. Tengo dos platos favoritos, la que me gusta, el tallarín y el ají de gallina. Y arroz con pollo. La sangrecita con menestra. Asado de pato. Arroz con pollo. Sangrecita negra. Bueno, está claro que el arroz con pollo es uno de esos, ¿no? Sí, el arroz con pollo es un plato muy peruano, muy casero, ¿no? A todo el mundo le gusta. Sí. Yo voy a dejarte pensando qué podríamos hacer para hacer el arroz con pollo más paulo, más nutritivo. ¿Qué te parece eso? Ya, un buen reto, me parece genial. Vamos a ver cómo podemos potenciarlo. Y sobre todo creo que lo más difícil es que les guste a los niños, ¿no? Exacto. Con eso volvemos, ¿se parece? Regresamos entonces. Sí, ya regresamos. Ya estamos de regreso. Y yo estoy muy bien acompañada por el nutricionista Iván Gómez Sánchez, que está aquí para ayudarnos a comprender algunas cosas y a aprender, por supuesto. Doctor, yo quisiera empezar preguntándole, ¿qué puede comer un niño de cuatro meses como complemento de la lactancia? Un niño de cuatro meses en realidad todavía debería continuar con su lactancia materna. Es parte del aprendizaje que tiene que tener el niño por lo menos hasta los seis meses. Eso fortalecer un poco su masticación y todo eso, ¿no? Después de los seis meses inicia la alimentación complementaria. Es decir, sigue lactando, pero en algunos momentos del día va a empezar a comer. Hay que recordar que el niño a partir de los cuatro meses también se debe suplementar con gotas de hierro. Por ese tema de la anemia que está muy diseminada en el país. Claro, y que es lo que nos interesa combatir principalmente, ¿no? Así es, así es. Entonces, el niño a partir de los seis meses va a iniciar su alimentación complementaria. Va a lactar y va a alimentarse. Y parte de esta alimentación sale de la olla familiar. Es lo que se cocina en casa. Va a ser inicialmente tipo papilla. Por ejemplo, el hígado lo podemos aplastar, darle arroz cocido. O sea, cosas que comúnmente tenemos en casa, se hacen en casa. Y a partir de los seis meses empieza su alimentación con ese tipo de papillas. Luego a los ocho meses ya empieza un poco más triturado, un poquito más entero la comida porque el niño tiene que empezar a masticar, ¿no? Mastica, tiene mejor función orgánica. Y ya al año es una comida más natural, más de la olla familiar. O sea, no una comida especial. No, no es una comida especial. Tiene que comer lo mismo que preparamos en casa. Simplemente que hay que elegir algunos alimentos para el niño. Por ejemplo, el hígado, ¿no? Por ejemplo, el pollito o el pescado. Que se le da al niño porque es bien cocidito, lo puede comer, lo puede utilizar. Claro. Y a partir de qué edad se puede comer un arroz con pollo, por ejemplo, ya que hemos visto que es uno de los platos favoritos de los niños. Un arroz con pollo ya al año lo está consumiendo el niño, ¿no? Sí. ¿Y usted tendría alguna recomendación específica para las madres de niños en los primeros seis meses? Bueno, la madre tiene que continuar lactando al niño. Ya a los seis meses va a tener que seguir dándole sus gotitas de hierro, que eso va a entregar en los servicios de salud, y utilizar los mismos alimentos que prepara en casa. Con las recomendaciones de que tiene que ser aplastado, suave, porciones pequeñas. Eso sí, porque los niños todavía están formando su estómago, no van a consumir mucho, al principio de pronto dos cucharadas. No utilizar azúcar, no recomendamos utilizar azúcar, utilizar sal, que empiece a sentir la textura de los alimentos. No hay que licuarlo tampoco, ojo, es muy importante, porque los padres dicen, mis hijos no comen, mejor se lo doy licuado. Pero no, pues el niño tiene que aprender a comer, a sentir los sabores, a sentir las texturas. Eso es importante, eso es una recomendación que le tenemos que dar a las madres. Vamos a fortalecer, o volver más power, un plato de arroz con pollo, junto con François. ¿Nos acompaña para verlo después? Claro, cómodo. Y yo, antes de irnos, yo quisiera hacerle otra pregunta, o quisiera que les cuente más bien a las madres, que ellas pueden acercarse a un centro de salud y pedir las gotitas de hierro. Bueno, ¿les puede contar cómo es este proceso, por favor? Claro. Bueno, a todas las madres de familia, los padres, las madres que están en cuidado de los niños, les pedimos y solicitamos que se acerquen a los establecimientos de salud. En todos los establecimientos de salud van a encontrar unas gotas de hierro que van a ser entregadas para que se los den al niño todos los días. Ahí le van a dar las recomendaciones, las pautas necesarias de cómo administrarlo, a qué hora administrarlo, en qué momento. Y la recomendación es que lo utilicen siempre. Esto va a ayudar a niños a que combata, a que prevenga la anemia, porque es un problema de prevención, y que lo acompañe con sus comidas que hemos estado comiendo. ¿Y esas gotas son gratuitas? Son gratuitas. Se entregan de forma gratuita en todos los establecimientos de salud, a nivel nacional, para todos los niños. Es universal. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben, ya no hay excusa. Acérquense al centro de salud, pidan información y acompáñennos en el siguiente bloque. Ya estamos de vuelta. Y aquí, nuevamente, con François Cuéntanos. ¿Pensaste o no pensaste? ¿Ya tenés una idea o no? Ya pensé en un super plato, un arroz con pollo muy power para hacerlo. Y vamos a partir de la receta tradicional de casa, ¿no? La receta de mamá, la del día a día, la que cualquier día de la semana puedes comerla. Y vamos a partir de un arroz verde, a base de cebolla, culantro, ajo. Vamos a usar el pollo, como siempre lo hemos hecho, pero esta vez no lo vamos a hervir, porque muchas veces queda seco. Entonces, lo vamos a hacer a la plancha, jugoso, pero vamos a potenciarlo con hígado y corazones de pollo. Quiere decir que cuando la mamá va a comprar al mercado, media pechuga siempre que pida con menudencia. Claro. Y ya no va para la sopa, sino va para potenciar el arroz con pollo. Y para no salir de lo tradicional, el arroz con pollo se come siempre con una huancaina. Por favor, ¿cómo no vas a poner un arroz con pollo sin huancaina? De repente, obvia la papa, pero la salsa tiene que estar. Claro, claro. Entonces, como en la temporada pasada hicimos una huancaina de sangrecita, que potenció todo el plato, esta vez la volvemos a preparar. Espectacular. Así que tenemos una huancaina a base de sangrecita de pollo, que es la tradicional, el sabor no cambia. De repente, visualmente un poco, pero el sabor es igual de potente, igual de sabroso, y lo puede comer un niño porque no pica nada. Y si no tienes ají, lo haces de pimiento. Entonces, alternativas hay para hacer. Manos a la obra. Empezamos. Usted irá. Tenemos acá ya las sarténes listas y vamos a partir un arroz con pollo en casa siempre con el adrezo base. ¿Cuál es el adrezo base? Ajo y cebolla. Primero un chorro de aceite, ajo molido, y vamos a picar la cebolla en cuadritos, muy pequeño, muy fino. Esta cebolla nos va a servir para un acompañamiento más que le vamos a hacer. La tradicional salsa criolla, pero una especie de chalaquita con un poquito de pimiento, zanahorias, un poquito de color, pero muy sabrosa también, ¿no? Fantástico. Bajo en cítricos, nada más. Vamos a empezar a picar. Muchos dirán, cuidado que te cortes. En cuadritos pequeños. Y empezamos. Cuchillo siempre filudo, tenga mucho cuidado al cortar, hay que tener mucho, mucho cuidado. No se desconcentren. Ya tenemos acá la cebolla, con esto es suficiente para lo que vamos a hacer nosotros. Y tenemos acá un poquito de aceite. Vamos a usar la menor cantidad de grasa posible. Tenemos nuestra sartén, esta sartén tiene historia para mí, como para todas las casas. Muchos tienen esas ollas que tienen 10, 15 años, donde la mamá sigue cocinando y está un poco golpeada por ahí. Y esta sartén igual, en esta sartén mi mamá cocinó, no por 10 años, sino como 5 años por ahí, pero siempre hace cosas novedosas acá, ¿no? ¿Y se la ha robado para la sartén? Se la ha robado para la sartén, claro. Un chorrito de aceite. Acá tendría que ir un poco de ajo y cebolla, como te digo. Primero el ajo, que dore el ajo. Siempre es bueno primero que dore el ajo un poco. Cuando llega a un punto medio color oro, se agrega la cebolla. En este caso yo ya tengo, por arte de magia, mi aderezo que ha cocinado unos 15 a 20 minutos, que es lo mismo, ajo, cebolla y culantro licuado. El culantro siempre bien lavado, bien, bien lavado, y lo procesamos solamente con un chorrito de agua. No necesita más grasa. Esta receta es para cuatro personas. Para el arroz con pollo tenemos ajo, cebolla, culantro molido, sal, pizca de pimienta. Arberjas, zanahoria, pimiento, arroz. En proteínas tenemos el pollo, hígado de pollo y corazoncito de pollo. Este es para el arroz con pollo. Para la huancaina, es la tradicional. Vamos a ponerle un poco de cebollas, un diente de ajo, ají amarillo o pimiento, lo que prefieras. Lo que tengas. Con lo que tengas puedes hacerlo. Claro, con lo que encuentres. Un poquito de queso, mínimo de leche. No vamos a echarle galleta, porque la galleta tiene una especie de fermento como es la levadura y se fermenta muy rápido. Como se fermenta afuera se puede fermentar. Además no se falta tampoco. No se falta. Con el queso creo que es suficiente. Entonces aquí empezamos. Tenemos el pimiento, lo vamos a suasar, lo vamos a morronear. Al fuego, que vamos a conseguir esto, quemar la piel. Solamente queremos quemar la piel para potenciar el sabor del pimiento. De repente tiene algo, un valor nutricional por ahí adicional, no lo sé, doctor. Bueno, el pimiento es una fuente de beta-caroteno, no sé, de vitamina A. La vitamina es buena para la piel, para el sistema inmunitario. Es muy bueno para la vista. Entonces estamos bien por ese lado. Acá tenemos un poco de zanahoria, igual el aderezo que se sigue haciendo. Y vamos a limpiar la zanahoria, los laterales. Si tienen pelador de papa, con pelador de papa en la casa. Esto acá lo colocamos por acá. Y vamos a empezar. Vamos a agregar para cuatro personas aproximadamente 300 gramos de arroz. Esta es la cantidad. Y la misma proporción de agua. ¿Estamos? Una vez que dejamos esto acá, tenemos agua. Al agua le vamos a echar un poquito de sal. Y tenemos nuestro producto estrella. ¿Qué es? El corazón. El corazón y el hígado. Vamos a incorporar el corazón y el hígado para botar de repente ese sabor. Un poquito fuerte que las amas de casa quizás lo rechazan por eso y los niños no lo quieren comer. El hígado de pollo. De pollo. Lo vamos a dejar ahí unos tres minutos. Que exude todo ese sabor. Y después lo vamos a pasar a la plancha. Acá tengo las zanahorias ya listas. Entonces le vamos a agregar zanahorias. Al arroz. Todo va crudo. Arberjitas crudas. ¿Para cuántas personas es esa porción, François? Cuatro personas. Cuatro personas aproximadamente. Vamos a mover el pimiento que se vaya quemando. Ya tengo acá el pimiento picado. Solamente lo pelamos con chorro de agua. Y vamos a agregar los pimientos. Agregamos el agua. Y estamos listos. Punto de sal. Y dejamos cocinar el arroz por 20 minutos acá. Que cocine 20 minutos tranquilo o fuego lento. Como lo hacen en casa. Así que ya tenemos esta parte lista. Y mientras, mientras eso va ocurriendo, ¿qué? ¿Doramos el pollo? Vamos a dejar reposarlo y doramos el pollo. El arroz que demoró 20 minutos, ya lo tengo casi listo. Y es lo mismo que hemos hecho, ¿no? En esta sartén tenemos lo más importante, la proteína. La pechuga de pollo, que ya las puse. Y tenemos acá las estrellas. El corazón y el hígado de pollo que se están haciendo. Esto demora aproximadamente dos minutos a lo mucho. Vamos a voltearlo ya. Ya es tiempo de hacerlo, de voltearlo. Y vamos a proceder ahora a hacer esta chalaquita. Es muy rápida. Y la huancaina, que ya la tenemos lista, ¿no? Ya explicamos cómo es la huancaina. Licuar una huancaina tradicional, sangrecita de pollo. Y punto. Acá tenemos la chalaquita. Vamos a agregarle un poquito de sal. Ya has picado ahí una chalaquita. Cebolla, pimientos, un poquito de zanahoria y limón. Nada más. Tenemos el limón acá, listo. Siempre el limón es importante de momento. Solo un toque muy suave, muy sutil de limón. Y ya tenemos listo esta chalaquita para empezar a emplatar. Un par de movidas a esta chalaca y la tenemos reservada. Entonces tenemos nuestra chalaca lista. Nuestra huancaina lista, que está acá. Se espesa por la misma sangrecita. Se empieza a espesar y por el queso también. Y tenemos el plato para el niño. Para el niño de un año. ¿Qué porción debe comer un niño de un año, doctor? La porción para un niño más o menos es entre 7 a 10 cucharadas en total. De las cuales, 2 cucharadas deben ser la proteína animal. Perfecto. Ese arroz ya está listo y vamos a empezar a emplatarlo. Hígados. Este es nuestro arroz con pollo power. Exacto. Súper, súper power. Súper power. Súper fácil para poder hacerlo en casa. Es un plato del día a día. Y de acá vamos a pasar a emplatarlo aquí. Vamos a agarrar, el doctor me va a decir cuántas cucharaditas. Unas 6 o 7 recomienda el doctor. Entonces, va una, dos. Están bien colmadas. Tres. Son cucharaditas. Yo creo que ahí estamos perfectos, ¿no? Ahí está, yo creo. ¿Qué dice este doctor? Sí, perfecto ahí. Le agregamos su hígado. Su corazoncito por acá. Su corazon siempre, François. Su corazon siempre. En todo. Corazon en la cocina, corazon en la comida, corazon en todo. Un poquito de chalaquita, solo un poquito nada más. Y su huancaína. Que chorre un poquito acá. Un poquito por acá. Y solamente un pochito de pollo, solamente uno. Perfecto. Una rebanada muy pequeña, ¿verdad? Porque recordemos que lo primordial es... Exacto, ya está ahí, ¿no? Ya está allá. Yo creo que esto... Basta y sobra. Perfecto. Ese plato se ve buenísimo y súper nutritivo. Hasta con cuchara. Hasta con cuchara. Entonces, usted decidirá cómo ha quedado el plato de François. Y mientras eso ocurre, nosotros nos despedimos. Hasta el día de mañana. ¿Qué tal? François. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, François. Gracias, doctor. Y gracias a ustedes también. Nos vemos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.